Ustedes no, aquí no es el grupo no, compadre. Ok, compadre. Ustedes están aquí, yo había pensado ya. Yo tengo la bandita de eso en el carril. Compadre, vamos a continuar con más temas. Temos a los hombres, porque vemos a la gente que se aprendió. Y ya se está animando a bailar esta noche. Esta fiesta es para todos ustedes, pero que se pongan a bailar y disfrutar. Y feliz, feliz año 2023. Estamos arrancando con el 2023, compadre. Estamos bailando con este tema sabroso que dice y suena de esta manera, compadre. ¡Suelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar también esta noche! ¡Cuidado a los estrellanos! ¿Cómo se te está pasando? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué duro! ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Suscríbete al canal!